Y algunas personas se imaginan a Sansón con hombros como las puertas de una bodega. Pues nada de extraño habría en eso, ver a un hombre que pudo tomar las puertas de Gaza y llevárselas caminando, o tomar a un león y despedazarlo. Pero saben, Sansón solo fue un pequeño, en la expresión callejera, un renacuajo pequeño, un pequeño afeminado de cabello crespo, el mimado de la mamá, siete rizos. Un gran, grande, 10-foot man podía pegar una línea, seguro, y matarlo. Pero lo extraño fue que este pequeño hombre parecía ser sin ayuda hasta que el Espíritu del Señor volvió a él. No era Sansón, era el Espíritu del Señor. Eso era algo extraño, cuando ellos pensaban que un hombre, un hombre grande, de tres metros, podría levantar a un león, seguro, y matarlo. Pero lo extraño era que este pequeñín parecía inofensivo, hasta que el Espíritu del Señor posaba sobre él. No era Sansón, era el Espíritu del Señor. Por eso, tampoco fueron los apóstoles. Jesús los escogió a todos ellos, prácticamente todos, sin tener la educación suficiente para firmar sus nombres. Él no escogió a sacerdotes, él no escogió a teólogos, escogió a pescadores y pastores de animales, ignorantes y del vulgo, para tomar aquello en su mano, y tomar la nada y de ellos hacer algo. Esa es su naturaleza.